Mi gente, te saludo a tu amigo el Che José Vicente de tu canal Lo Cocino a Mi Estilo Primero quiero agradecer por tu preferencia porque estamos así nomás de llegar a los mil suscriptores Y claro está, se acerca nuestro día papito Por lo tanto, para poder festejar, tu amigo el Che José Vicente te va a enseñar Cómo elaborar unas deliciosas alitas a la barbecue Así que ya sabes mi gente, tú con lápiz y papel toma nota de los siguientes ingredientes Ahora sí mi gente, no ponemos a elaborar nuestra elaboración del día de hoy Cómo vamos a hacer unas deliciosas alitas a la barbecue Primero, obviamente tenemos que tener las alitas limpias Las alitas las cortamos en dos y obviamente ya vamos a tener dos partes De una alita salen para dos personas Bueno, pero si tú eres una persona que te gusta comer y tienes buen diente Una alita es para una sola persona y quizás todo esto también para ti papito Porque te lo mereces, te sacas el ancho toda la semana ¿Por qué no? Una vez al año comer lo que nosotros queremos Así que vamos a comenzar a condimentar las alitas Vamos a agregarle sal por aquí Vamos a incorporarle también pimienta Vamos a agregarle comino a la preparación Y un poquito de ajo ¿Ya? Así tal cual Vamos a dejarlo Ahora sí con las manos vamos a condimentarlos Así tal cual como estás viendo Tú puedes freírlo así directamente si deseas Porque obviamente si lo freímos cuando vayamos a glasearlo Porque la barbecue es un glaseado, ojo Se va a fijar mejor, va a tener mejor color, mejor brillo Pero para no ensuciar tanto el aceite Vamos a hacer la siguiente técnica Voy a colocar las alitas por harina E inmediatamente vamos a freírlo Perdón, ¿dije harina? No, es chuño, me había olvidado Ahora, tú te preguntarás ¿Por qué le agrego chuño y no harina? Porque obviamente la harina es lo que está más a la mano Lo que tenemos en la cocina posiblemente, ¿no? Es que la harina se quema con mucha facilidad O sea, puedes freírlo Y al momento de que estés friendo El resultado final, si te olvidaste Pues te queda quemado La idea es que el chuño Como aguanta más tiempo de cocción Lo puedes dejar allí Y no tienes ninguna preocupación de que se vaya a quemar Porque te comento que el chuño no se quema con tanta facilidad Así que puedes utilizarlo Para hacer frituras largas como la de las alitas Porque obviamente las alitas no se fríen en dos minutos Si no tiene un tiempo de cocción un poco más prolongado, ¿no? Así que te va a ayudar bastante Ahora, si por ahí no tienes el chuño Bueno, no te compliques Que fríeslo con harina Pero, ojo, ten cuidado Porque no vaya a ser que se te pase la cocción Ahora, tú puedes pasar las alitas primero por huevos Luego por chuños Y luego fríos Por supuesto que sí Vas a tener un mejor resultado Más crocante las alitas Pero yo hoy solamente voy a pasarlo por el chuño E inmediatamente a la fritura Como tú estás viendo en este momento Ojo, yo solamente estoy condimentando con pocos ingredientes Pero tú si deseas puedes agregarle más condimentos No hay ningún problema Pero recuerda que nosotros vamos a hacer una salsa barbecue Y la salsa barbecue pues va a tener un conjunto de ingredientes Que va a darle mucha potencia al plato O sea, si esto tiene mucho sabor Más las barbecue que le vamos a incorporar más sabor Pues puedes hacer un exceso de sabores Pero bueno, eso depende mucho del gusto de la persona Así que lo que vamos a hacer en este momento Va a ser que las alitas se fríen Eso nos va a tomar un tiempito Ya mi gente Ahora, ya habiendo pasado el tiempo de la fritura Como tú puedes ver Ya las alitas están cocidas Ya están crocantes Las voy a colocar en un papel absorbente Para que pueda absorber un poco a la grasa Y luego vamos a comenzar a freír La siguiente parte de las alitas Y claro está Paralelamente Ahora sí vamos a elaborar Nuestra salsita barbecue Que no es nada difícil Es muy sencilla Y por supuesto tú lo puedes elaborar En la comodidad de tu casa ¿Por qué? Obviamente Esto de aquí no demora Ni necesita mucha ciencia ¿Ven? Mira cómo ha quedado esta fritura de aquí Está crocante Muy bonito ¿Ven? Cocida Y sobre todo lo que te comentaba No se quema ¿Y por qué no se quema? Porque chuño tiene esa particularidad Esa propiedad de no quemar el insumo Aguanta mucha cocción Por eso las preparaciones que tienen cocciones largas Yo siempre sugiero que le incorpores chuño Para que no se pueda O para que no se queme en este caso ¿No? Vamos a ponerlo por aquí Y luego nos contemos a elaborar Nuestra deliciosa salsita de barbecue Mi gente Ya una vez que ya están fritas las salitas Ahora sí nos vamos a poner a elaborar Nuestra salsita de barbecue Como te dije Es bastante sencilla Miren cómo han quedado estas salitas Sin tener la salsa de barbecue Ya están de chupete estas salitas Miren cómo han quedado estas salitas por allí Vamos a apagar el fuego Listo Ahora sí Por otro lado Vamos a necesitar una sartén Cualquier sartén La que tengas en tu casa Vamos a incorporarle aceite Por acá tengo aceite Ojo Que si a ti te gusta la margarina A mí me gusta mucho Usarlo también Prepararlo también con mantequilla Que queda bastante bueno Pero si no Puedes usarlo con aceite Para que no te complique Vamos a incorporarle dos cucharadas de aceite Y vamos a dejar que caliente ligeramente Vamos a utilizar una cucharada de cebolla Tal cual allí Ponto más ahí Y vamos a agregarle una cucharadita de ajo molido O ajo picado Una vez que tengamos ya en la sartén Los dos ingredientes Vamos a moverlo Y lo vamos a cocinar muy ligeramente Si no No vamos a hacer una cocción Con demasiado tiempo Porque no necesitan ¿Ves? Ya cocinó Estas Ya cocinó esta parte Y ahora lo que vamos a hacer Es incorporarle Dos cucharadas de azúcar Rubia O morena Como la quieras llamar Y vamos a integrarlo Obviamente recordemos que la salita Salada barbecue Es dulce Por lo tanto tenemos que agregarle Un dulzor Muy aparte de eso Le vamos a incorporar Dos cucharadas Que es todo esto De ketchup ¿Ven? Y una vez que esté la dos cucharada de ketchup Vamos a incorporarle también Media cucharadita De lo que sería Sillao Y le vamos a incorporar también Lo que sería Una cucharadita De ketchup Perdón De mostaza ¿Ven? Allí tal cual Una vez que tengamos Todos estos elementos Vamos a mezclarlo Vamos a integrarlo Ahora se vuelve una salsita interesante Vamos a agregarle también Una onza De vinagre Blanco Ojo Tiene que ser vinagre blanco Pues no es el vinagre tinto No hay ningún problema Pero yo ahora estoy usando Vinagre blanco Y vamos a dejar aquí Que toda esta mezcla Se condimente Se mezcle Se integre el sabor Vamos a agregarle Una pizca de sal Vamos a incorporarle también Pimienta ¿Ven? Ahí un poquito de pimienta Y ahora Para darle el color característico Y también el saborcito Vamos a incorporarle Gaseosa negra ¿Ven? ¿Cuánto de gaseosa negra? 100 mililitros De gaseosa negra Y lo vamos a dejar allí Que se vaya Cocinando ¿Esto cuánto tiempo Tiene que cocinar? Aproximadamente Uno Dos A tres minutos Dependiendo La potencia del fuego Así que lo vamos a dejar aquí Que se vaya Consumiendo Ligeramente Cuando ya pasó El tiempo de cocción Aproximadamente Unos dos Unos tres minutos Vas a notar Que esto ya tiene Un poco más de textura ¿Ves? Hasta se puede ver Una línea en el medio Cuando paso El cucharón de palo Ahora ¿Qué es lo que voy a hacer? Vamos a licar Muy Muy ligeramente Con un poquito de agua Con un poco de chuño Vamos a diluir Chuño en agua Y lo vamos a espesar ¿Ves? Ahora La textura ya cambió Estamos en el punto Lapado En la cual Ya ahora sí Se va a poder fijar Todas las salitas O la salsa Junto con las salitas Vamos a incorporar Como puede ver Todas las salitas Que hemos frito Por aquí Y una vez que tengamos Todas las salitas Vamos a mezclarlo Vamos a hacer Que todo esto Se embeba Todas las salitas Se embeba Con el sabor De la salsa Barbecue Ven allí Salteamos Y vamos a ver Cómo va Y vas notando Cómo va cambiando La tonalidad De color Porque obviamente Ya se está impregnando Con todo Esta salsita Deliciosa Que es la barbecue Que fácil Señores Que fácil De verdad Va a ser Darle una gran sorpresa Un buen desayuno Y por qué no Esto también puede ser Para la noche Con su cervecita Como tiene que ser Bueno En nuestro día Así que hay que festejarlo Como Dios manda Con su salita Barbecue Con sus dos chelitas Y no te limito Si quieres Te tomas la caja Si deseas ¿Ves? Qué bonito Está esta preparación Una vez que ya tengamos Las salitas Vamos a Todo chef Tiene que hacer Un pequeño sacrificio Porque obviamente Tenemos que saber Que esto esté Este al punto Vamos a probarlo Bastante bueno Tienes que probarlo Tienes que probarlo Y cuando lo prepara Déjame tu comentario Aquí abajo Cosa de que yo Puedo ver Y saber Cómo te salió Cómo Cómo fue la experiencia Tu experiencia De elaborar Este delicioso plato Para homenajear A papá Por su día Por supuesto Como tiene que ser ¿No? Ves allí Cómo va quedando Y encima Con las papas fritas Que le estamos haciendo Estas papitas fritas En un principio Son papas guayros Que los he frito Simplemente Le he frito con Aceite Le hecha un poco de sal Y como puedes ver Es una papita Que tiene la piel Bueno Es una nueva tendencia Que se está dando Freír con todo y piel Porque obviamente La piel también Tiene propiedades nutricionales Y muy aparte De eso De que cuando la comes Con todo y piel Queda muchísimo Más crocante Cuando tiene fritura Por supuesto ¿No? ¿Ves allí? Cómo quedó Estas alitas A la barbiquio Qué hermoso Qué bonito Y por supuesto Esto No puede No puede faltar En tu mesa Porque este domingo Se tiene que festejar Con unas alitas A la barbiquio Como tiene que ser Ahora Tú quieres darle Más vida Porque dice Caramba Se ve un poco pobre Podemos poner Una pequeña lechuga Por aquí Y por qué no Otra lechuga Por acá Y le vamos dando Mejor pinta Ahora ya Si tú tienes Alguna hierbita Como perejil Le puedes poner Cebollita china Por la parte superior Te queda más bonito El plato ¿No? No puede faltar Este plato Este domingo Y por supuesto Como tiene que ser Mi amigo Mi gente Vamos a Brindar Como tiene que ser Por los Casi mil suscriptores Y por supuesto También Por nuestro día Porque papá Se merece Un día especial Y como Tiene que ser Con un buen plato De base De fondo Como unas alitas A la barbiquio Más su cervecita negra Como tiene que ser ¿No? Así que salud Un saludo Para todos los papitos Por su día Del Perú Y del mundo Por supuesto Y nada pues Ya sabes Que te invito A que te suscribas A mi canal Por supuesto Tienes que Compartir Nuestros videos Y como tiene que ser Mi gente Ocequiam un delicioso Me gusta Nivel Chef Esto ha sido Todo por hoy Tu amigo El Chef José Vicente Te desea Un bonito día Y por supuesto Cocíname a mi estilo Tienes que te desea 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 Tienes que te desea